Fijaos por favor las gumbias aquí. Pasado, productor, pílula, maquilladora, Javi, Lobo, todos comiendo gazpacho. Yo me he llevado dos. Justin Bieber, que ya no le importa salir. Me ha dicho que el gazpacho está buenísimo. ¡Ay, mira, ven! Esto quiero yo que lo conozcáis especialmente. Es Javi de la Peña. Es el editor. Vosotros no sabéis lo que es el editor, pero es una locura. Es el que aguanta todo. Lo bueno, lo malo, lo malo sobre todo, es el que dice a Josep. Tienes esto, tienes esto, el que dice mete a este vídeo, nada, no sé qué. Alucináis. Él tiene la escaleta de hoy. ¿Y cuántos años tienes, Javi? ¿Cuántos años tienes? Muchos. ¿Cuántos años tienes? ¿No quieres decirlo? No quiero. Bueno, es más pequeño que yo. Y está ahí, al frente de punto pelota. Y además, 24. Y además es el mejor del mundo, así que, ¿a que sí? Nos queremos mucho. Bueno, que ha sido un día raro, ¿no? Hoy sábado. Muy raro. Muy atípico. Eso es una chopeña, pero no os preocupéis que me vengaré. Y lo grabaré, porque somos así. Bueno, que nos vemos en... El videoblog. El videoblog. Que es que estamos con las recetas y tal. Es que no sé ni qué decir hoy, de verdad te digo. Que nos vemos el domingo, no. Nos vemos el lunes... No me grabes tan cerca. En el restaurante Paraguas. A ver si quedamos un tiempo. Que nos vemos el lunes a las 12. Adiós. ¡Pam! Aquí alrededor. Un pañón, pues. Oye...